¡Suscríbete al canal! ¡Con pantano en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Ahora las que llevamos están bien chidas Vale, han trao fuerte, han trao fuerte otra vez Han trao fuerte otra vez, han trao fuerte otra vez Pero me falta algo, en esta entrada me falta algo Me falta algo en esta canción que yo diga ¡Eh! ¡Párate, párate! Me falta algo, pero oye, ni tan mal ¡Uy! Ni tan mal, ni tan mal, gente, ni tan mal ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden! Y la ley ¡Toma! ¡Toma! Soy como un perro senil mordiéndome los huesos y ladrando a la nada ¿Esto es como una autocrítica? O sea, esta canción de Pantano puede ser que hay gente sumergida en sus propios pensamientos O alguna crítica hacia él mismo Es que puede ser muchas cosas Y como un perro se va a ir mordiéndome los huesos y ladrando a la nada ¿Puede referirse a algo de las batallas? ¡Ojete! Ojete de mono bien plantado Ojete de mono ¡Ey! ¡Ey! Y ahora seguro que va a entrar otra terminación con Hada y Rimaraya Y entrará otra vez con el beat súper fuerte Yo ya no sé No sé Porque se las hace solo, tío Se las hace solo O sea, yo me pongo a escribir Y yo no escribo esto Es que no escribo esto O sea, no sé si porque habré escrito seis canciones en mi vida y ya está Y este hombre, cuatrocientos trillones Pero es la rapidez que tiene de improvisación Es la rapidez que tiene de decir Pant Es realmente cuando los conviertes tú en una canción que tú digas Aquí vengo a romperte todo el orto Hostia, esa es muy buena Esa es muy buena Echar una cama de matrimonio Que aquí se dice En España se dice matrimonio, ¿vale? Porque siempre van dos personas en matrimonio, se supone, ¿vale? Que luego ya uno tira para allá, para acá Pero bueno, no vamos a entrar en temas de eso, ¿vale? Siempre, o sea, me compré una cama de dos plazas Que ahora solo uso Ahora que la tengo, solo uso la mitad Es que Vamos a ver Yo os lo digo en serio Es para ponerse estas luces Y ponerse el Es que es para hacer así Es que os lo digo en serio Es para hacer eso Es para volverse loco Es para volverse loco De verdad Vaya temazo Otro de los buenos, ¿eh? Otro de los buenos Nos da fuerte este hombre Nada Yeah, bitch Yeah, yeah, yeah Totalmente Totalmente nuevo Totalmente como la siguiente canción Totalmente nuevo, ¿no? Totalmente fresco, ¿vale? Nueva canción de Woff Fresco Y la vais a tener en el próximo vídeo Ya sabéis Estamos haciendo todo el álbum Así que nada Os espero en el próximo vídeo Woff Fresco De una ¡Vámonos! Bueno, antes de irnos Que me he emocionado, está muy guapa Le doy totalmente su 9 Su 9 tirando más para el 10 Es que me falta videoclip, pero está muy guapa Vámonos con fresco, let's go